¿Qué tal amigos? Yo soy Bárbara Crespo. Bienvenidos a Noticias EBTV. Antes de iniciar, quiero invitarlos a que se conecten con nosotros a través de las redes sociales como arroba EBTV Miami y a que descarguen nuestra aplicación EBTV+. Comenzamos. Un fuerte temblor se acudió Colombia este jueves y también se sintió en Venezuela. Nuestra corresponsal Yamil Velasco con el reporte. Sí, Bárbara, la situación en Colombia sigue siendo de tensión. Hay muchos puntos de la ciudad capital, así como también del interior del país, en donde progresivamente está llegando la calma. Hasta ahora se han reportado tres eventos sísmicos. El más fuerte, el primero que alcanzó 6.1, el segundo 5.9 y el tercero ya un poco más leve, entre 4.5 y 4.7. Lo cierto es que los protocolos de seguridad se activaron en todas las empresas, incluso donde yo trabajo, yo estaba en el piso cuarto y sentí aproximadamente como un minuto, pero un minuto intenso. La calma, bueno, tiene que reinar y en mi caso pues afortunadamente ha reinado porque pues bajamos inmediatamente y con calma las escaleras. Al tiempo te puedo describir que se escucharon la activación de muchas alarmas, lo que indica por supuesto la activación de los distintos protocolos de seguridad. A esta hora, pues los colegios, un colegio donde está mi hija, mantienen aún a los niños en los patios, es decir, cerca de las estructuras, igualmente en la empresa donde trabajo y otras empresas cercanas, también en restaurantes, porque hasta que las autoridades no den la autorización de reingreso, pues las actividades laborales, escolares, por supuesto, están suspendidas. Hace pocos minutos acabo de escuchar al ministro del Interior, Velasco, Luis Velasco, quien daba un parte de tranquilidad a nivel nacional, aparte del miedo y los protocolos que se están cumpliendo, no hay hasta el momento reporte de daños materiales ni tampoco de pérdidas humanas, lo que es pues alentador. Sin embargo, la alerta se mantiene porque en este tipo de eventos las réplicas son, digamos, normales. Esta es la información que tengo hasta esta hora. Nos vamos a Revista Semana para actualizar la información. Urgente, Colombia soportó 8 temblores en solo 40 minutos, el más fuerte fue de 6.1 grados en la escala de Richter. En tan solo 40 minutos se presentaron 8 temblores en Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano. Los movimientos sísmicos se sintieron muy fuertes en varias ciudades del país. A esta hora se empiezan a evaluar los daños en las infraestructuras. La Plataforma Unitaria se pronunció sobre los rumores de negociación con el régimen de Maduro para conformar el nuevo CNE, desvinculándose de los rumores sobre una posible negociación. Joan Álvarez con la información. Sí, buenas tardes. Gracias por el contacto. Hace minutos la Plataforma Unitaria desmintió que exista una negociación en curso para la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral que lleva adelante la ilegítima Asamblea Nacional. Afirman que el único escenario donde pudiera concretarse esto es en la mesa de diálogo de México que se mantiene suspendida hasta el momento. Veamos. Eso es un tema bastante. Es la distancia. Para nosotros poder reinstitucionalizar el país en el marco de un acuerdo, de un gran acuerdo para el país en la negociación de México. Ese es un tema planteado en la negociación de México. Pero el gobierno no quiere sentarse en México. Está parado de la mesa. Por lo cual, la Plataforma Unitaria ni su delegación tienen nada que ver con esa posible cogencia de un Consejo Nacional Electoral en México. Nuestra instancia para esta negociación. Si se muere una negociación sobre el CNE, sería en el marco de la negociación de México. El Consejo Nacional Electoral convoca las elecciones. Y después que convoca las elecciones y viene todo ese procedimiento, es que se activa el Plan República que queda subordinado a ese Consejo Nacional Electoral. Es decir, estos van a activar un Plan República sobre cuál Consejo Nacional Electoral y cuál proceso electoral convocado. Esos son parte de sus contradicciones. Porque el fondo de todo esto es que no hay que hacer para aparentar que están a la ofensiva política. Y la verdad verdadera es que están a la defensiva. Están aterrados. No hay que resolver el tema que tiene un candidato que no tiene votos. Y que la oposición venezolana está vestida en unirse sin votar. Ese es el drama que refleja en esas contradicciones. Es importante recordar que el día de hoy se tenía previsto una sesión de la ilegítima Asamblea Nacional donde anunciarían la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, fuentes ligadas a esta materia afirman que el anuncio se realizará el próximo 24 de agosto. Algo que irrespetaría el lapso de 10 días establecido por el propio Comité de Postulaciones. Esta información la estaremos ampliando en la emisión estelar de Noticias EBTV Miami. Se despide desde Caracas, Joan Álvarez. Gracias, Joan. Del César Lorzano, candidata a las primarias por Encuentro Ciudadano, denunció este jueves que recibió nuevas amenazas de muerte. Expresó que no se siente protegida con la intervención de la Fiscalía del Régimen y rechazó el nombramiento de Reni Amundaraín como fiscal a cargo. Quiero reiterar, frente a la prensa que está hoy aquí con nosotros y frente a toda la gente que nos está viendo, que estoy siendo víctima de serias amenazas, que mi familia, mi esposo también lo está haciendo a través de su teléfono celular, de mensaje de WhatsApp y en mi caso a través de mi red social Facebook donde desde el mes de julio hay una persona que ha estado enviando amenazas que yo no había atendido, por cierto, que nosotros no habíamos denunciado. Sin embargo, recientemente emitió una nueva comunicación donde compara mi caso con el caso del candidato presidencial asesinado en Ecuador. Por ello, en virtud de que entré en el mes de julio, cuando recibí el primer mensaje de esta persona y hoy, parece mentira que son pocos días, pero la verdad es que se ha incrementado la persecución contra nosotros, pues decidimos hacerlo público. ¿Cómo uno puede sentirse seguro, tranquilo y cuidado con aquellos que fueron cómplices de la tortura contra Juan Requesens y que además lo drogaron y lo obligaron a grabar un video en condiciones deplorables? ¿Esa es la gente que pretende que lo cuide a uno? Pues no, señores. Nosotros no nos vamos a prestar para lavarle la cara a la dictadura. Y el diputado de la Asamblea Nacional Legítima, Juan Pablo Guanipa, advirtió que no existe posibilidad de que el nuevo CNE sea transparente e imparcial. El nuevo CNE es la misma miasma y no nos puede distraer. Debemos seguir adelante. Esta dictadura obligó a los rectores de un CNE que ya había sido constituido de manera fraudulenta a renunciar en masa para iniciar un nuevo proceso de designación de un CNE que va a ser nombrado de la misma manera por la vía del fraude y de la violación de la Constitución. Entonces uno ve gente con la expectativa de que nombren un CNE serio, decente, imparcial, transparente. Hermanos, eso no existe. Este régimen dictatorial va a tratar con cada cosa que haga de dividir y desanimar a la gran mayoría nacional que quiere cambio político. El CNE que nombren va a tratar de fregar las primarias, va a dificultar la realización de una elección libre y democrática. Así que la única expectativa que yo tengo es que no seamos ingenuos y mucho menos cómplices. El CNE que nombren hoy o mañana o cuando sea va a ser un CNE controlado por Maduro. La expectativa que tengo es que veamos todo claro y sepamos que a pesar de ese CNE nosotros debemos seguir adelante sin desmoralizarnos, unidos, animados, organizados. Hagamos con fuerza nuestras primarias, elijamos un solo candidato y lo acompañemos a entusiasmar de nuevo a toda la nación, a mostrar un plan de transformación nacional, a exigir condiciones electorales, a hacer una gran campaña en medio de la crisis que la misma dictadura ha generado y a llegar al día electoral que ponga ese CNE y presentarnos masivamente a cada mesa electoral a hacer valer nuestros derechos civiles y políticos y sacar del poder que usurpa a Nicolás Maduro. Si hacemos todo con desprendimiento y amor por Venezuela, vamos a vencer a ese CNE y vamos a vencer a ese dictador. Fácil no es, vamos a hacer grandes sacrificios, pero tanto va al cantar al agua hasta que se rompe. Siempre tendremos la esperanza intacta y la voluntad dispuesta para que Venezuela sea el gran país que nunca debió extraviarse. Así que no le paren al CNE. Con el que pongan, seguimos adelante hasta tener a Venezuela. Hacemos una pausa, ya regresamos.